Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy es Halloween, vamos a jugar un juego de terror Ahora, Wir, ¿cuál es el juego? Si es que no lo puse en el título, se llama Endacopia Endacopia es un juego que literalmente no conozco La cosa es que Soko encontró ese juego y vamos a jugarlo Porque hoy día mismo es 31 Y necesito subir un video ya que no he subido hace 3 días Es una cosa impresionante, bueno Lo único que me da miedo es que no se escuche bien Porque como ustedes saben, yo solo tengo una pantalla Ya que la otra que compré estaba rota Así que, si no se escucha bien, o se escucha muy alto O se escucha muy alto, o se escucha muy bajo el juego XD, lo ponemos, bueno Tu, tu what? O sea, as Y as que Si Tu If No, pero tu page Está en English Pero como Ah ¿Cómo? Y como Tu Creo que hay más paginas después de esas instrucciones Ya, pero quiero verlo, ¿no? Ah, ya, ya Eh, el ojo Claro, claro, claro Eh Ah, o sea, con esto lo cambias Ah, amigo Ya entendemos Ya Se mueve con A, B, doble D, S Va Observar Interactuar Hablar Y queso Yo no juzgo Es una cosa impresionante Tu interactúas Con las cosas Va Y con la llave Abres puertas Ah, no Es que bueno Este tutorial para niños de 4 años Tu observas Si me observo a mi Estoy ok ¿Cómo es que es eso? Ok ¿Cómo te sientes? Bueno, yo Ahí Ahí nomás Ahí Es Halloween Tu Tu what? Ah, no, pero ya lo vimos, ¿no? Ya, ya, ya A ver, estoy Live ¿Cómo es siendo? Te siento apnésico Ah, bueno Bueno, se siente como yo Ah, ya ¿Y si conecto esto? Claro, claro Ítems ¿Para la silla? No puedo mover ¿Tirar? Va, con esto lo cierras, pero Ah, ok, ok Ah, es que me puedo mover así Ah, no Ojo, estamos usando el Doors Gente, el nuevo video de Doors Otro día, una cosa impresionante ¿Quién soy? ¿Mellow o Henry? Me siento más como un Melo Sinceramente Doors Me está jodiendo ¿Soku me pasó un juego Para jugar Doors? Ah, bueno, gente Vamos a jugar Doors Una cosa impresionante ¿Mi puerta? Ah Espérate, hay que jugar fútbol, ¿no? Es que ustedes no lo pueden ver Pero acá hay una pelota Sorry, es que puse la cámara ahí, creo O no la puse ahí No me acuerdo No me acuerdo Es que me siento amnésico ¿Qué es eso? ¡Ey! No lo metas la cámara ahí Cochino Iy, 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 iy Algo lo mordió Vas por la puerta Vas por la puerta Vamos por la puerta Vamos, what the fuck, bro ¿Eso qué es? Preferia no molestarlo ¿O no? Ojo Mirá los cuadros, eh No abras Ya, no lo abrimos What the fuck, ¿qué le pasó a lo? Yo no he visto nada, eh ¡Ojo! Tremendo baño Ok, ok Ya, pero ¿por qué me muestras animación asquerosa, cabrón? Mira, water Oye, anda al doctor, cabrón Tengo que ir al doctor, ¿no? Ah, pero yo tengo el baño, ¿no? Ítems No, claro, no, pero yo tengo la cosa para ir al baño Hola, Toileto ¿Cómo agarro mis cosas? Yo agarré eso ¿Yo tengo un inventario o algo así? No, sí, pero yo agarré el El coso ese para Para O sea, para sacarlo, ¿no? Para sacarlo, ¿no? ¿Y mis ítems? Ah, no, pues Ahí está, ¿no? Entramos, entramos No, 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 eso no Entramos, entramos, entramos Claro, 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 claro ¿Ítems? ¿Clocked? Seleccionar Claro Mira, mira, mira Preguntar quién es Preguntar quién eres ¿Quién eres? Deben haberte golpeado muy fuerte ¿Quieres ser una aventura, niño? ¿Qué clase de aventura? La última vez que hice eso Rehace con muchos Robux Una que me llevará de aquí un tiempo Ah, nos vamos con el nombre del baño Obviamente, gente No hagan eso Y tú lo que otra seña Oh Ah Ah, no jodas Sí, era esa Ah Brr Qué troll Qué troll Qué troll Qué troll Qué troll Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón No abras Ay, te molesto Ay, pero En todo caso Mírale, ¿no? ¿Quieres ser una boca? Pues bueno Ya no quieres molestarlo Pero Ay, qué Qué educado, gente Se hayan educados Se hayan educados Qué bonito Abre la puerta A ver ¿Cuál es la contraseña? Ah, capaz la contraseña está Ah, claro, claro, claro O sea, ya, ya, ya Con esto lo abrimos Yo no sabía Pensé que era como Find out of a raid esto Espérate Claro, claro Es que, gente Es que, es que Bueno, gente Estamos haciendo Speedrun de este juego Ah, no Acá me muero Ah, no ¿Es un perro? Que la cinema es ese Hay una persona ahí Bruh Mi tío Au Ok, la música Se escucha rara Viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Apura, apura No, no No, no No Sí, claro Lo voy a Ya Que lo maten Eh No No ¿Crees que eres listo? No, no Te voy a enseñar modales No What the fuck Que mierda ¿Puedo agarrar otra cosa? Uno Dos Tres Capaz de hacer la contraseña, ¿no? Lol, que genial Pero The eyes Daisy Los ojos Ven Pero bueno ¿Qué es esto? La clave No, no Uno Dos Tres Claro, claro, claro No entiendo No entiendo Esa parte no entiendo O sea, solo agarré el azul Porque Porque vi al otro O sea, el pozo es esta Pero ¿Qué se hace con esto? Estoy tonto, eh Estoy tonto De una manera impresionante Bueno ¡Ojo! ¿Puedo ir? ¿Cómo vamos arriba? Ah ¿Y si nos subimos por acá? ¿Llevamos de nuevo? Claro, claro Vamos a ir por allá Oh, no ¿Puedo ir por allá? Espérate Espérate que si podemos bajar, ¿no? Aquí por otro lado Por si acaso Va a hacer que nos dejemos a algo Y no sé No No, no hay No se puede Ya, subimos Subimos Pero para ¡Ay! Eso es para la rata Claro, claro, claro Claro, claro Es que gente Somos un genio Somos unos genios Es una cosa impresionante Bueno, bueno, bueno Vamos por acá Vamos por acá Eso es una rata Pero Pero para eso te dio el queso, cabrón Dame mi queso Dame mi queso Bueno Ok, capaz acá hay algo Espérate que está Dors.exe Henry Ah, ya Henry ese Oh, what the fuck ¿Qué es counting? ¿Te estoy contando por el trofeo? ¿Eh? Ah, ya Me botaron del carro Bueno, bueno, bueno Cagones Cagones Acá ya vimos, ¿no? Ya, pues ya Ese es todo el rex Y vamos al otro lado Al Al de la otra persona Ahora soy Henry Pero soy Henry No, pues sí Así soy el otro No, pues sí Así Tenemos que volver ¿Pero cuál es la contraseña? ¿Cuál es la contraseña? Ah, espérate Preguntarle quién es ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que quiere? Llegar las monedas Porque es una alcancía El secreto es Chis Cheshire Cheshire ¿Capaz esa es la contraseña? Claro, claro, claro Porque esa cosa es una alcancía Ese es un juguete Alcanc... Ese es el segundo Digo cuál es lo que quiere Vámonos Que no sesión Ese es el segundo O sea, tenemos la tratación O sea, nada Tenemos un mouse Descognito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok O sea, tengo que Con el click, con el anticlick Es este Es defenderte Y no te voy a atacar Te lo voy o no? Pling Demasiadas preguntas, bueno Que mierda Huevon Au Me hicieron chucha Cuentaron, no? Pugui Que mi que eso no pasó Acá la ganamos, gente Toma, mierda Toma Huevon ahí Que creen que me va a ganar Mamá huevazo ahí Pegándome A mi A un pobre huevon Toma Au Oye Toma Toma Voy a estar caminando Ojo, ojo, ojo Coge la contraseña Coge la contraseña Que ya me olvidé Y fire Pero quiero hablar Pero quiero hablar, ¿no? Y fire Cheshire 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 Es que yo tengo mala memoria, gente Tiene que comprenerme Cheshire 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 Acá es este huevón, ¿no? Ah, no, pero no sé de qué me está hablando Acá no entro ni a balas Ah, no, espérate ¿Tengo que entrar ahí? No, no No, no Ahora sí está la contraseña Mamá huevo Toileta Toileta, ven acá Tengo que revivirlo Tengo que sacarlo, ¿no? Ven acá, toiluto Cheshire Cheshire Estoy listo Sí, sí Cheshire Cheshire Ah, esa sí era, eh Chingada madre No, qué va a doler Oye ¿Cómo? Hola ¿Cómo está pasando? Bien, aquí Ok, está bien, está bien Quisieres mandar una experiencia O sea, ¿quieres mandar un feedback? No Cacha Tengo el momento Apreciamos Que te tomaste el tiempo Del día Para este intento Bye, bye Ah, pero Y se cerró el juego Ah, no jodas Bueno, gente Eso fue todo Por la demo Es una cosa impresionante Tiene algunas cositas Que me voy a XD Me van a transformar mucho Si les gustó este video Básicamente, gente Ya sé lo que tienen que hacer Quieren comentar Sí o sí comentar Darle like y todo eso Y va Eso es todo, gente Feliz Halloween Bye, bye Pum